¿Qué es el cañurca? Hay muchas personas que van narrando lo que pasó en este atípico proceso electoral en el 2010. Ciertamente yo trabajé en muchos momentos desde el mismo. 12 años, 13 años que llevo aquí en el... Trabajé en varios momentos para el señor Gregg. Pero él no puede agarrar mi obra, traerle lo que le convino, que quiso y acreditársela. Yo trabajé ciertamente para el señor Gregorio Sánchez y quiero que quede la fecha. Yo fui coordinador de campaña del señor Alejandro Luna, que me pagaba Gregg Sánchez lógicamente. Y ustedes mismos son testigos de que yo aquí los convocaba a las conferencias. Sí trabajé para Gregg Sánchez, mas jamás hice ningún acuerdo en el cual yo le cedía el derecho. Eso no pasó, sucedió. Yo hice una obra que se llama El Vesio de Cuda, no es una biografía de Gregg, como les repito. Es un trabajo que se enmarca en el género de la no ficción, en términos literarios. Y tiene un coro de voces que van hablando de lo que pasó en el proceso. Ya hay una persona que ha sido víctima colateral de esta situación, no quiero abundar en eso. Pero ya la CGOB ha tomado nota de todo lo que está pasando. Y ellos evaluarán dentro del mecanismo de protección qué es lo que sigue. Sí, realmente las amenazas, la ley no contempla la vía por la cual no dice si tiene que ser directamente o a través de medios, hacia una carta, a través de un mensaje. Realmente el requisito que prevé la ley es que sea más de una vez y que provoque una alteración en la persona. Y en este caso Luciano ahora vive con temor porque incluso personas allegadas a él también han recibido este tipo de amenazas.